En el grupo quinto de la División de Honor de Fútbol Sala Juvenil, el deportivo Ceutí recibe al Betis Futsal en la undécima jornada del campeonato. Los Ceutíes son décimos con 13 puntos y los Béticos en puestos de ascenso segundos con 23. El combinado hispalense es el segundo equipo más realizador del grupo, mientras que los de Sergio Bermúdez marcan los mismos tantos que reciben, 23. A la baja de Javi Martín en las filas deportivistas se une la de Óscar Damián. El partido se jugará el sábado a las 12.30 horas en el pabellón Guillermo Molina. En el mismo grupo, el Puerto Atlético encara un partido vital en sus aspiraciones por la permanencia, en el duelo que le enfrenta en tierras jienenses al Jaén Paraíso Interior. Se trata de un duelo directo en la lucha por la salvación entre dos escuadras que ocupan puestos de descenso. El Puerto Atlético tiene cuatro puntos y el Jaén siete, con mejores registros en ataque para los andaluces y algo más seguros en defensa a los caballas.